Hola, buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Hola, querido. Estoy buscando una cremita para protección solar. Es un regalito. Ella tiene la piel muy, muy, muy delicadita. Tengo uno que es ideal porque además viene con un factor 50. Viene con color y eso le da... ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¡Me parece espectacular! ¿Qué mirás? Simplemente por... por... comentario. Sí, por esas casualidades de la vida cotidiana. Esas que uno dice... ¡Ah, qué casualidad! Su amiga fuera... Natalia Oreiro. ¿Sabe lo que quiero decir? Tengo algo ideal. ¿Me espera un segundito? A... este. Gracias. Llévelo. No pudo creer. En San Roque hay un regalo perfecto para vos. Por cada compra superior a los 500 pesos, participás por una de las 20 tarjetas con un valor de 15.000 pesos cada una para llevarte lo que quieras en nuestras estresales. En estas fiestas, pasá por San Roque para encontrar tu regalo perfecto. Ocoo, no pudo creer. Así que hay un regalo de las 120 netas que nunca cuando no. Lo que más allá sé предintenden en intr Co-F Wayne, ¡tjiá!